En una jornada muy volátil, el IBEX 35 ha conseguido salvar los muebles, ya que ha llegado a caer un 2% en la apertura del mercado tras una sesión bajista en Wall Street, pero finalmente el selectivo español ha cerrado con caídas más moderadas al filo de los 9.000 puntos. El selectivo español ha rebotado desde el soporte de corto plazo que tiene los 8.800 puntos, así que ha dado una señal de fortaleza en el corto plazo. Mención especial para Telefónica, que ha cerrado con caídas moderadas después de llegar a subir un 4% en los primeros momentos de la sesión, tras una reacción inicial alcista a sus resultados, que finalmente no han sido tan bien valorados por los inversores como en un principio había manifestado el mercado. Para la sesión del viernes, atentos a las ventas minoristas en Estados Unidos y a esos 9.000 puntos del IBEX 35.